... Aspiramos a ir más allá de la arquitectura, abarcando terrenos del diseño en su totalidad, desde el mobiliario, objetos e instalaciones efímeras, entendiendo que desde cualquier escala se puede mejorar la calidad de vida de los usuarios. Vemos el diseño de la arquitectura como un medio para resolver problemas sociales, mirar nuestro trabajo como un activador de mejoramiento de sentido social. El trabajo del estudio comienza con un primer concurso, cuando aún éramos estudiantes, y creo que fue nuestro primer acercamiento a nuestra manera de pensar y hacia dónde dirigir nuestra filosofía y nuestra manera de trabajar. Fundamentalmente creemos que estamos generando una ética propia que genera una estética propia. Como objeto, básicamente es una casa mínima rodante, que ofrece un espacio doméstico a las personas sin hogar. Una reflexión sobre el futuro de la vivienda, de la ocupación territorial, el derecho al acceso a la vivienda y el cuestionamiento del espacio urbano en las ciudades sobrepobladas. La silla Susana es una reinterpretación de un mobiliar urbano de Yucatán. Ofrece un lugar seguro de relación entre dos personas para la reactivación del espacio público. Es el acto de invadir y activar el espacio público por medio de una arquitectura corporal que nos invita a pensar en la diversidad de ideas que tenemos disponibles para hacerlo. Somos un estudio multidisciplinario enfocado al diseño, arquitectura, arte y dominio público. Gracias. 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 Gracias.